¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, pues el día de hoy les traigo una nueva video-reacción que es de las nuevas canciones que subió Hailey Williams Esta se llama Descansos No sé cómo lo pronuncia ella Descansos o algo así ¿Qué onda con el nombre? Si alguien sabe qué onda con el nombre díganme en los comentarios si está en español o por qué le puso así Así que pues vamos a escuchar Si no me sigues en Instagram aquí te dejo mi Instagram y mi TikTok para que vayas a ver lo que subo diario ¡Vamos! Esta como que me transmite nostalgia por los sonidos Son como grabaciones activas Si te pones audífonos escucha súper chido por acá y acá Está paneado Ok, aquí no hay voz entonces WTF, como por qué se llamará Descansos ¡Qué nervios! Me dan nervios que lo hayan puesto en español Está muy bonito es como un intro de nostalgia está muy, muy chido ¡Ay, qué chido! Los comentarios están bien chidos es como justamente lo que les digo nostalgia, o sea porque sí, es lo que te transmite lo más chido de la música es eso o sea que inclusive si no tiene letra como quiera los sonidos te transmiten un mensaje y eso está increíble es como un lenguaje universal que no necesitas aprender simplemente lo sientes está increíble pues comentenme si están de acuerdo o no Bueno chicos comentenme qué les pareció esta canción de Hayley Williams que se llama Descansos y si te gustó este video de reacción dale manita arriba y suscríbete al canal y también activa la campanita para que te llegue notificación cada vez que subo un nuevo video y muchas gracias por ver nos vemos en el próximo video Bye